El pasado jueves, la audiencia de Gran Hermano VIP 7 elegía a Hugo Castejón para que regresase a Guadalix como concursante de pleno derecho. El programa había organizado una repesca en la que Hugo, Kiko Jiménez y el Cejas competían para volver la casa donde todo se ve y se oye, y finalmente, el elegido ha sido el cantante y expareja de Marta Sánchez y Miriam Saavedra. Que Hugo sea el concursante repescado no ha sentado bien a todos para Estela fue la peor noticia de la noche, y Mila Jiménez se echó a llorar. No voy a poder, se queda un acosador, decía la colaboradora de Sálvame. Y es que durante las semanas en las que concurso Hugo se dedicó a sacar de sus casillas a todos los habitantes, algunos como el Cejas, hasta pensaron provocarle para que tuviera un comportamiento violento y la organización lo expulsase de manera disciplinaria. Ahora, Hugo Castejón podrá aprovechar el tirón para dar de qué hablar algunas semanas más, pero es difícil, por no decir que sea imposible, que se convierta en ganador. Ni siquiera la reina de los realities, Sofía Suescún, logró ganar GH Duo cuando fue repescada. La repesca, un clásico en todos los formatos desde hace años en los realities y talents se repesca con cursantes y hemos visto de todo, gente que aprovecha esa nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, otros que no aprenden la lección, e incluso, hay quien ha abandonado en vez de disfrutar de las circunstancias, como le ocurrió a Amor Romeira en Gran Hermano. Esta misma semana veíamos en la 1 como Ana Obregón era expulsada de Masterchef Celebrity en justo tras ser repescada. Y es que la actriz y bióloga llegó muy segura de sí misma a las cocinas, dispuesta a dar lo que no pudo la vez anterior. Sin embargo, demostró que sigue siendo poco ducha entre fogones y sartenes, y que como capitana de equipo deja mucho que desear. Dentro de las repescas, destaca el programa Operación Triunfo, en su primer año repescó a un concursante, Alex Casademunt, que salió nominado tal y como volvió a cruzar la pasarela, para ser el siguiente expulsado. Alex es el único concursante repescado en la historia de Ote, pues ninguna otra edición tuvo esta regla. Marcel de Top Chef Lo más parecido a un ganador repescado para buscar un reality o un talent en España el que un concursante repescado haya logrado hacerse con la victoria, habría que remontarse hasta 2015, a Top Chef. En aquella tercera edición, en una de las entregas, Marcel Reyes, alemán de nacimiento y mallorquín de adopción, se alzaba con el preciado título de Top Chef. En la final de la edición se enfrentó a Alejandro Platero, en el último mano a mano, y logró sacar el cuchillo dorado. Sin embargo, técnicamente, Marcel fue expulsado y repescado. Y es que hubo una entrega del programa en la que aparecieron varios concursantes expulsados, en lo que parecía que iba a ser una gala de repesca más. Al final del programa, Marcel resultó ser el concursante que debería coger sus cuchillos e irse, pero el programa sorprendió con una regla excepcional, ese día nadie se iría a casa, del mismo modo que tampoco se repescaría a un antiguo concursante. Así que, en cierto modo, los jueces le arrojaron un salvavidas para continuar una semana más en el concurso, luego lo repescaron.